¿Qué es la sociedad patriarcal? Yo empezaría un poco antes. Me interesa por ahí a lo mejor, tal vez uno diría dar un rodeo, pero creo que no es un rodeo, creo que es necesario explicar y comprender que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal. En una sociedad en la cual el poder o los poderes es plural, es heterogéneo, es clasista, es racista y es machista. Y ese poder, el patriarcado es cultura, es cultural y es milenario, responde a una matriz milenaria de dominio de los hombres por sobre las mujeres. Entonces, creo que eso hay que comprender porque esa matriz nos configura a todos y nos afecta a todos. Por supuesto que de modo diferencial y desigual, afecta a los hombres porque les estipula, les instaura un mandato de masculinidad que los lleva a definirse como hombres a partir del dominio sobre la mujer. Hablaron siempre del sexo débil. Tal cual. Y las mujeres son percibidas y pensadas como y ubicadas en una relación jerárquica. Las mujeres son consideradas inferiores, débiles, lo decías vos, tuteladas, o sea, no pueden bastarse a sí mismas, minorizadas, pasivas. Pero era también un mandato familiar a la mujer, cuando llegada a una edad tenés que buscar un hombre que te proteja. Totalmente. O sea, tu pareja tiene que ser el hombre protector. Totalmente. El hombre como protector y la mujer, aparte, también, por eso digo, es cultural y atraviesa y configura todas nuestras vidas, nuestras subjetividades. Por eso, cambiar ese orden de cosas es muy difícil, es muy complejo, genera resistencias y además hay que estar, diríamos, hay que esforzarse para modificar. Esto que hoy hablamos de deconstruirnos como mujeres y como hombres. Entonces, lleva a tener que modificar prácticamente todo, prácticamente todo. Porque este orden, esta matriz patriarcal, nos configura todo, atraviesa escuelas, familias, iglesias, instituciones del Estado, instituciones públicas y privadas. Y también, por supuesto, los medios. Los medios no quedan fuera, no están exentos. Incluso, más de una vez, los medios de comunicación han, en realidad no es más de una vez, generalmente, formulan o redactan o interpretan lo que pasa desde una matriz patriarcal. Y eso lo podemos ver a todo nivel, en la publicidad, en los chistes, en el modo de configurar las noticias. Uno se puede pensar en los medios, las mujeres. La publicidad, que siempre fue la más manipuladora de todas, está produciendo cambios, pero no son cambios inocentes. Y hay publicidades hoy, se pueden ver o escuchar en las radios porteñas, de productos de limpieza protagonizados por varones. Claro, porque en realidad el capital, el capitalismo y la publicidad que necesita, el marketing, busca vender. Y busca vender, o sea, todo puede devenir en mercancía, todo deviene en mercancía. Hoy hay un mercado feminista. Y es así. O sea, mientras le implica, o sea, la apertura de nuevos mercados, y lo va a generar y va a haber publicidad feminista, que es el ejemplo que vos estás dando. Eso es así. Pero además, pienso, en relación con los medios, que son grandes configuradores de la esfera pública. Las mujeres quedaron desde la modernidad en adelante, en esa organización socioespacial, quedaron fuera del espacio público. O sea, el espacio político por excelencia. Y los medios operan en esa esfera pública. Entonces, la pregunta que uno se hace es, en los medios, cuál ha sido el lugar de la mujer, los espacios que le permitieron. En los medios, ¿somos habladas o hablan por nosotros? Ahora, siempre el lugar que se le dio a la mujer en los medios y en el gobierno, fueron las áreas sociales, las áreas más sensibles, entre comillas. Tal cual, porque hace, es uno de los estereotipos de la mujer, como cuidadora, como madre, como responsable del bienestar físico y emocional, tanto de niños, como también de la fuerza de trabajo. O sea, en ese sentido, el capital sale ganando, porque nosotros nos hacemos cargo de un trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, es un trabajo no salariado, y que incluso se nos vende, que es un trabajo que tenemos que hacerlo por amor. Claro. Y esa tarea de hacernos cargo de la reproducción y del sostenimiento, insisto, físico y emocional, de la fuerza de trabajo, lo hacemos gratis. Entonces, ni el Estado ni el capital finanzan eso. Y encima nos dicen que eso no es trabajo. Hasta ahora, en las encuestas, aparecemos, o podemos aparecer, podemos seguir apareciendo como la población económicamente no activa. Claro. Es otra de las luchas en la actualidad, la igualdad en la remuneración, igual trabajo, igual remuneración. Eso, pero además que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo, que eso, la tarea, la tarea del ama de casa. Cuando, es decir, por eso digo, si uno se pone a analizar, no hay esfera de la vida y de la vida social que quede fuera. Entonces, cuando el movimiento feminista actual plantea sus luchas, uno de los principios es queremos cambiarlo todo, porque hay que cambiarlo todo con los conflictos que podrá traer, los problemas que a lo mejor va a acarrear, pero hay que cambiarlo todo porque es cultural, es estructural, es sistémico. Entonces, los medios, insisto, en tanto intérpretes hegemónicos de lo que pasa socialmente, no escapan a esas matrices. Entonces, uno puede ver esto que decíamos, qué espacio ocupan, qué espacio-tiempo, qué géneros y formatos, qué temas. Es decir, cómo aparecen, tanto las prácticas como los discursos de las mujeres, son visibilizadas o invisibilizadas. Si son visibilizadas, ¿cómo? ¿De qué manera? Como objeto sexual, como ama de casa, como cuidadora, como víctima. Y acá llego al tema que vos me planteabas al comienzo. Generalmente, cuando aparecemos como noticia, aparecemos como víctimas. Y aparecemos en la sección policial. Y eso es grave. Porque el problema de los femicidios no es un problema policial. Es un problema social y político. Tendría que estar en otra sección. Porque además, si bien tiene implicancias policiales, el problema es social y es cultural. No es un problema punitivo. No puede ser. Porque además se cree que se puede resolver con una perspectiva punitiva. Con más leyes, con más represión, con más castigo. Pero las leyes no son suficientes. Algo se logró, creo, de haber sacado eso de la esfera de lo que se llamó durante muchísimo tiempo el drama pasional. Totalmente. Haber conseguido que hoy se lo denomine femicidio ya es un gran avance. Totalmente. Porque si uno se pone a ver, uno puede encontrarse que hay una multiplicidad de campos de disputa y de batalla. El lingüístico y discursivo es uno. O sea, no es casual que en las disputas, en esas disputas públicas, se pelee por el nombre a asignar a ese hecho espantoso, terrible. Entonces, como vos decís, y ahí hubo un avance. Se pasó de crimen pasional o de un problema del ámbito privado a femicidio, que es un problema político. Y que es un problema político y un problema que cruza lo público y lo privado. Ya las feministas desde la década del 60 decían lo personal es político, no es privado, es político. Porque se juegan relaciones de poder y porque participan las instituciones del Estado en esos procesos. Bueno, ahí está el poder también tratando de despolitizar todo. O sea, todo lo que es política para el poder es en mala palabra. El poder real estoy hablando, creemos que es el poder. Todo lo que es política, no, eso está politizado. La vida es política. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar y pensamos en política, no en términos partidarios, sino en un sentido amplio, para pensar justamente en las reglas, en las normas y en las pautas que nos damos como sociedad para poder convivir entre diferentes y desiguales, una política atañe a eso. Y entonces, ahí también, ¿quiénes deciden esas reglas y normas de convivencia? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ahí vamos al corazón fundamental de la política. ¿Quiénes deciden las reglas que van a incidir en nuestra convivencia entre unos y otros y que somos diferentes y también desiguales por el sistema en el que vivimos? Entonces, vuelvo a esto que decíamos hoy, cómo se ha ido cambiando el lenguaje. Pero todo eso es producto de luchas. Sí, estoy pensando... ...lograr cambiar la ley para que el Poder Judicial, una ley califique el hecho como femicidio, llevó su tiempo y llevó su lucha. Y también los medios, yo traigo a colación toda la lucha que se dio en torno al femicidio de Lucía Maidana, esa alumna de comunicación social que fue asesinada y que su asesinato fue presentado como, primero, como una muerte y no es lo mismo decir una muerte que un asesinato que un femicidio. Y fueron, sobre todo, las alumnas de la carrera de comunicación que tomaron la calle y que llevaron, o sea, sacaron el problema, lo instalaron en la calle, lo instalaron en la esfera pública y lo instalaron bajo el nombre de femicidio. Pero tuvieron que pelear. Me acuerdo que se armaban cuando ocurrió hace seis años y el crimen sigue impune. Hablaban con abogados, hablaban con los jueces, hablaban con periodistas y en todo momento la presión presionaba para que se titulara como femicidio hasta que eso fue aceptado. Entonces, los campos de batalla son plurales, son múltiples, diversos y nos exige un estado de alerta permanente que a veces cansa, pero es así, uno tiene que ser incansable en estas luchas porque el poder no para, los poderes no paran. Entonces, los medios de comunicación han hecho su trabajo durante mucho tiempo, pero hoy tenemos un nuevo elemento que está fuera de control que son las redes sociales, aportan algo, embarran la cancha, confunden, porque ahí hay un poco de todo. Yo creo que las redes, incluso la articulación redes y medios confunde, genera mucha confusión. Y tomo el ejemplo, es decir, la noticia, aparte, ir viendo, uno tiene que ir viendo las articulaciones, ir viendo las complejidades, las nuevas complejidades, las viejas complejidades. Pero tomo, por ejemplo, el formato noticia. El formato noticia se ha modificado con las redes por el agregado de los comentarios. Y es en los comentarios donde se promueven los discursos de odio, los estereotipos, los estereotipos, las discriminaciones. Entonces, ahí hay una articulación perversa entre el discurso de las redes, ciertas redes, o de ciertas prácticas y ciertos discursos en las redes, porque creo que no hay que generalizar, y los medios. Y me parece que hay que analizar todos esos cambios. Y hay que tratar de ver cómo inciden justamente en el reforzamiento o no de estereotipos, de discriminaciones, de estigmas. Esta cuestión de cómo aparece una noticia, después hay que ver también, bueno, cómo aparece una noticia, pongo una noticia sobre un femicidio. Tomo los ejemplos que han ocurrido en esta última semana por el nuevo femicidio de Antonella. Para empezar, uno tiene que ver, bueno, cuánto espacio redaccional se le otorga, qué titulares, qué imágenes. Muchas veces las interpretaciones mediáticas en relación con esos casos oscilan entre la promoción del morbo o el punitivismo. Pero arrojan pocos elementos para la comprensión de esos hechos. Falta análisis y hay una exacerbación de opiniones sueltas, pero opiniones que refuerzan condenas, que a veces condenas cuando no deben. Hubo muchos casos de condenas sociales. Condena, antes que actúe el Poder Judicial hay personas que están condenadas. Porque además se refuerza, insisto, todos los estereotipos. Pero muchas veces ese estereotipo que se resuelve no es hacia la víctima que se refuerza. Es decir, lo que se hace se transforma más de una vez o se la revictimiza o se la transforma en victimaria. Entonces, ella termina siendo culpable de su propia muerte, de su propio asesinato. Porque algo habrá hecho. Claro, eso te iba a decir, venimos con esa cultura del algo habrá hecho. Y ese algo habrá hecho en nuestro país tiene una historia terrible. Es decir, esa fue una de las frases que se esgrimió en relación con la represión y las desapariciones de personas durante la dictadura cívico-militar. Entonces, ojo, porque esas frases están instaladas y encarnadas, naturalizadas y más de una vez legitimadas. Entonces, empieza a aparecer la víctima como la responsable. O porque se viste de determinada manera, o porque anda por determinados lugares, o porque tiene determinadas prácticas, o porque anda en determinados horarios entonces termina siendo la responsable. Y ese discurso adquiere un peligroso tono moralizador. Que ese tono moralizador es decir, bueno, vos te saliste de cauce, vos hiciste lo que no debías, lo que no está permitido. Y entonces, de algún, en gran medida, ese discurso moralizador, lo que hace es volver, o sea, apunta a volver a poner a la mujer en el lugar de sometimiento y de subalternidad, de minorización. Te saliste de tu lugar, hiciste lo que no te está permitido. Entonces, también funciona como un discurso disciplinador, de control. y más en estos momentos donde las mujeres hemos salido, hemos vuelto a salir a la calle, a pelear por nuestros derechos y a pelear por una sociedad otra. No es tan la que vivimos. Y ahí decimos una y otra vez, queremos cambiarlo todo. No queremos esta sociedad cruenta, cruel, dañina, voraz, saqueadora. No, no queremos esto. súper violenta, muy, muy violenta. Queremos otro tipo de sociedad. Queremos construir otra cosa. Entonces, pero hemos salido y ocupamos el espacio público, somos protagonistas, somos actoras sociales y somos luchadoras. Y ese lugar no es un lugar que nos han permitido, porque además nosotros no pedimos permiso para ocupar ese lugar. lo ocupamos, salimos y luchamos y nos paramos en ese lugar. Ahora, también es interesante ver cómo cubren nuestras luchas los medios. Porque generalmente cuando las mujeres aparecemos como luchadoras, y no solamente estoy pensando en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, también pienso por ejemplo en las madres de Plaza Mayo, enseguida aparecen los descalificativos. Entonces, o somos locas, o somos violentas, o somos... La manipulación de los medios no es nueva. O sea, te muestra lo que te quiere mostrar de acuerdo a la orientación de ese medio. Totalmente. Yo creo que el tema este de la comunicación da para hablar muchísimo y los tiempos vos sabés que son exiguos. así que te agradecemos el haber compartido con nosotros este espacio. yo creo que sí que requiere mucho tiempo. Lo que sí me parece fundamental, como agrego como último elemento, tenemos que deconstruirnos todos y tenemos que formarnos y en ese sentido creo que los comunicadores y los periodistas y también desde las propias carreras de comunicación hay que trabajar desde una perspectiva de género y tenemos que deconstruirnos y formatearnos si podemos decirlo en ese término un poco grueso desde una perspectiva de género porque creo que es fundamental es indispensable pensar nuestro modo de ser hombre de ser mujeres y de ser hombres desde otro lugar no desde la matriz patriarcal.